Fíjense cómo es un baile, no dice nada la Biblia de qué bailar, pero si hacían fiesta y trabajaban contentos, cómo iban a poder estar quietitos, ¿no es cierto? Sobre todo los pastores, los humildes, no tan con los reyes que venían así medio empaquetados, pero los pastores, sí, ahora, dice bailar pastor filio, claro, porque esto viene de España, pero después acá se le agregan muchas otras estrofas, pero dentro de eso que parece medio frívolo de bailar pastor filio, dice un pensamiento que es teológicamente muy sano y muy profundo, que Dios ha nacido para nuestro bien, ¿comprende? Así se va mezclando en la Navidad, la alegría, la frivolidad, los chistes y la verdad es profunda. Cantando. En el portal de Belén hay freya, sol y luna, la virgen y San José, y el niño que está en la cuna, bailar pastor filio, bailar en Belén, que Dios ha nacido para nuestro bien. Y ahora viene una cantidad de versos. En el portal de Belén hay un larga chiquitita, donde se viste el Señor, para salir de mi silla, para salir de mi silla, bailar pastor filio, bailar en Belén, que Dios ha nacido para nuestro bien. Y todo lo que significa el sacrificio de Jesús, con los colores de unas flores. Y otra vez, bailar pastor filio, bailar en Belén, que Dios ha nacido para nuestro bien. Ahí está.